Ya llegó el calor, tengo un rato y vine pa' pasarla mejor En Mazatán estamos todos tomando el sol Vine a ver qué es lo que puede pasar Y por eso quiero playa, fiesta y arena, cosas de la vida mueven la cadera Playa, fiesta y arena, la vida solo une, no hay tiempo pa' pena Playa, fiesta y arena, cosas de la vida mueven la cadera Playa, fiesta y arena, la vida solo une, no hay tiempo pa' pena Por eso, siento que me muero cada vez que se mueve tu cuerpo Y peso, cada vez que tú te pegas con ese movimiento violento Dale, muévete, que contigo me gané Yo no sé ni cómo fue, no preguntan por qué Solo pienso en usted, material puro de la red Ahora me toca verte con poquita ropa, probar un poco de tu boca Aprovecha que estoy aquí pa' ti, bebé Por eso quiero playa, fiesta y arena, cosas de la vida mueven la cadera Playa, fiesta y arena, la vida solo une, no hay tiempo pa' pena Playa, fiesta y arena, cosas de la vida mueven la cadera Playa, fiesta y arena, la vida solo une, no hay tiempo pa' pena Llegó el calor, tengo un rato y vine pa' pasarla mejor En Mazatán estamos todos tomando el sol Vine a ver qué es lo que puede pasar ¿Qué puede pasar, chiquitita? Por eso, siento que me muero cada vez que se mueve tu cuerpo Y peso, cada vez que tú te pegas con ese movimiento violento Dale, muévete, que contigo me gané, yo no sé ni cómo fue No pregunten por qué, solo pienso en usted, material puro de la red La temperatura está caliente y en verdad es una locura A mi frente veo una plebe que está bien chula Creo que le voy a brincar Y por eso quiero playa, fiesta y arena, goza de la vida, mueve la cadera Playa, fiesta y arena, la vida solo une, no hay tiempo pa' pena Playa, fiesta y arena, goza de la vida, mueve la cadera Playa, fiesta y arena, la vida solo une, no hay tiempo pa' pena Playa, playa, fiesta y arena, playa, fiesta y arena, la vida solo une, no hay tiempo pa' pena, bebé